En estos momentos están colocando... Sí está grabando, dice grabar. El tanque. Papi. El director técnico. Bruno. Sí, palabras. Jorge Luis. Señor Cabezón. Y yo, la niña más linda. ¿Sabes qué? Tú no puedes grabar, no puedes grabar. ¡No puedes grabar! Yo voy a sacar la manguera así por todo el camino. Pero ¿por qué por qué hay una caminita? Miren todo el camino. ¿A la máquina? ¿Tapa pico en la manguera? No, pero si uso esta, esta no va a servir para toda la casa. Va a ser muy pobre el agua. Entonces la voy a meter una del diámetro doble de... ¿Y cómo se va a echar por todo el camino? Yo la voy a poner por todo el camino, no voy a poderla chequear. Porque aquí si la quiero chequear, ¿cómo hago? Tengo que meterme ahí en el cerro. Por eso se le puse el... Aquí va a subir de allá. La manguera a la otra. Que no grabes, que no grabes. Digo a Chávez, que no grabes. ¡Que no grabes! ¡Réjate de ver, réjate de ver! ¡Ay, mi cámara! ¡Págalo, págalo! ¡Págalo! ¡Ay! Ya, vamos. Ya nos vamos. ¿Los tornillos? La tapa, los tornillos. ¡Muevan los tornillos! ¡Muevanse! ¡Ay, ay! ¿Y tiene dos tuertas acá de tornillo, no? Sí. No, una, dos, uno sí. No, dos tuertas necesito. Es la una y dos que quedan, ¿quedan tres? Busca, va a ponerla. O busca arandelita, si no tienes tuerda. No, arandela no, sí, es tuerda y con todo. ¿Pero para qué dos tuerda? Porque una la agarra abajo y otra la agarra arriba. Porque si lo metes así, lo sacas, se va a ir. Tienes que estar aquí, con una tuerca acá. Y la otra tuerca, agarra. Baño, para que no hay más, va. Busca. Busca. Corre Luis, se aleja por el largo camino. Corre Luis, di chao. Como que está derecho. Baja. Corre. Ahí me hizo ca... ¡Ah, ah, ah! ¡No grave, no grave, se dejó como la bala!